Hola a todos y todas, bueno estoy ahora mismo en directo en Twitch y también voy a grabar esto para mi canal de YouTube, bueno uno de mis canales de YouTube porque tengo dos lo voy a subir ahí porque es que hace un montón de tiempo que no subo nada entonces pues se me ha ocurrido hacer ahora un gameplay del Candy Crush que se puede jugar también en el ordenador, yo lo tengo y después pues vamos a ver unos TikToks y a comentarlos un poco no quiero que se haga demasiado largo el vídeo así que jugaré una partida nada más del Candy y veremos un par de TikTok o tres y ya terminamos el vídeo a ver, me voy a poner con la cámara pequeñita no, esto no os quería mostrarlo a ver, para que no haya eco me voy a poner los cascos a las cosas que quiero ver pues bueno, no me voy a poner los cascos a los amigos Gracias por ver el video. 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 A ver, lo voy a intentar, porque hace mucho que no juego a esto. Y aquí van a nivel difícil. 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 Pues luego lo reintentaré. Pero de momento voy a dejar de jugar. A ver, ¿cómo cambio esto? Voy a cambiar a la categoría charlando también. ¿Cómo que no? No, no, no. Y aquí van a nivel difícil. Y aquí van a nivel difícil. Y aquí van a nivel difícil. Mario Causas ¿Será Mario Causas la verdad? Tengo más ganas de beber que de vivir ¡Quiero alcohol! ¡Quiero alcohol! Tengo más ganas de beber que de vivir Esta chica es la exnovia de Gianluca Gentile Cuando intentan acercarse a ellos inventándose cosas para dejarnos a nosotros Me viste y sacaste banderas a blanca Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Me viste y sacaste banderas a blanca Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Me viste y sacaste banderas a blanca Cuando juego no sales de la banca A ver si hay una chica Que era de la isla de las tentaciones A ver si tiene tiktok Marta Peñate Que esta la sigo en Instagram Y me cae bastante bien Pero quiero salir antes a esta Ah no Esta ya la sigo A ver que mire si está activada la grabación Si está activada O sea quien es Fanny Carvajo Que también es de la isla de las tentaciones Bueno voy un momento al baño Gracias 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 Gracias. 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 Esa luz viene bien para hacer TikToks. Espera, que todavía continúa. Esa luz viene bien, sí, para hacer TikToks. y directos o sea cuanta más iluminación para crear contenido mejor a ver voy a ver algún texto más y qué más quería voy a mirar luego lo de patricia este sí voy a mirar uno de estos tú y yo rojo el azul y el tuyo en el azul venga vale mi comida favorita bueno vale la tuya la pasta la pizza ya es por llevarme la contraria que no aceptaste de la primera el animal favorito mío el tuyo el gilipollas volador venga mi crush es charlie flau estúpido cuántos tengo que de charlie flo y aquí se acabó este tío es el ex novio de la ex mujer de kiko matamoros como se llamaba no recuerdo si ama coque bueno y ahora voy a ver un par de vídeos más de la patricia station es y es a 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 que se ha hecho una operación de adelgazamiento una liposucción entonces si se somete a una liposucción me muestra un asombroso resultado ¿y esto qué es? esto no es patrilla y hasta las trancas pero hasta las trancas escúchame que sueño con él te ha tocado la patata me ha tocado, mira, me he puesto su nombre ¿en serio? Pablo, para acordarme de él y mira, conocí a mi Pablo y hasta las trancas pero hasta las trancas, escúchame que sueño con él te ha tocado la patata me ha tocado, mira, me he puesto su nombre ¿en serio? Pablo, para acordarme de él y mira, conocí a mi Pablo y a mi Pablo son cuando vino la cuenta del banco después de una noche ¡oh! para ti, mi amor vas a hablar de con su suma, final son behandela de la que quema ave de fuego nacida en la pena yo soy la nueva llena de fuerza vengo de cero a tocar las estrellas candela de la que quema ave de fuego nacida en la pena Listo. Va a ser un jugador del Real Madrid. Bueno. Para que me quieran más o me odien más. Son las dos de la mañana, la disco encendía, perreo, los blones, mujeres y ron. Y aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo a Guayá reggaetón. Para que me quieran más o me odien más. ¡Venga, lía! ¡Pégatela! ¡Como es! ¡Aunto arrebatado con el raca-taca-taca-taca! ¡Tú me gustas demasiado! ¡Quiero raca-taca-taca! ¡No te vayas de mi lado! ¡Que me mata, mata, mata! ¡Pégatela! ¡Como es! ¡Pégatela! ¡Como es! 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 ¡ No, 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 no. Is it love I can get Esto fue en la vida ¿Qué más? Este en castellón A lo mejor me ponen un strike por copyright Pero bueno, voy a terminar ya el vídeo aquí Otro día sigo Dice uno aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!